Es difícil de explicar la impotencia y la rabia que se puede tener en este momento. Creo que hemos sido superiores en todos los aspectos del juego desde el minuto 1 al 90 o al 100, 95. Creo que el único tiro en jugada de acción en todo el partido por parte de ellos ha sido ese. Y bueno, una genialidad de Diego Esteban, porque es una genialidad. Diego Esteban ha decidido un partido donde hemos dominado en todos los aspectos, sin sufrir dominadores, en un campo tan difícil, en un sitio tan difícil como este. Yo respeto mucho la opinión de cualquier compañero, obviamente no lo veo como él. Creo que han dominado en momentos de partido, igual que nosotros. Creo que ha sido un partido igualadísimo, pero igualadísimo. Y creo que es un partido que lo decide un detalle de calidad de un jugador nuestro. El jugador suyo la ha pegado el larguero y el nuestro la ha metido por la escuadra. Pero creo que es un partido de igual, igual, de dos equipazos. Porque creo que es un poco lo que yo he visto, dos equipazos. Y el dominio del balón, a veces hay que preguntarse dónde tienes el dominio del balón. Qué peligro haces con el dominio del balón. Tampoco he visto tantas ocasiones o que te metan un gol en fuera de juego como el Córdoba. El Córdoba creo que no dominó mucho más. El Córdoba creo que no es un partido de la escuadra.